Noticia muy notable acá en la ciudad de Torreón, trascendió la primera donación multiorgánica de una persona que estaba internada en la clínica número 71 del INSS, acá en Torreón. El coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos con fines de trasplante de esta clínica, Hugo Ruiz Cerna, informó que el donante fue un paciente de 40 años de edad que fue ingresado el pasado lunes de Gómez Palacio, Durango. Esto luego de que hubo una situación hemorrágica que se derivó de una enfermedad que él padecía de manera crónico-degenerativa. Los familiares acordaron donar sus riñones y córneas, además de que estaban conscientes que ya se encontraba con una situación irremediable en términos de salud y que al menos cuatro personas mejorarán su calidad de vida, cuatro personas internadas en este mismo hospital y que pues bueno, este acto derivó a Edgar, como vemos ahí en pantalla, en un pasillo de honor, así le llaman en términos médicos, para esta persona, para este paciente de 40 años que gracias también a sus familiares, pues bueno, salva, salva cuatro vidas y destacando la importancia de este tipo de situaciones de la donación de órganos para temas altruistas. Sin duda, es una situación de la que nosotros mantendremos al pendiente acá desde el horizonte lagunero. Efectivamente, Roberto, una cultura importante, la cultura de la donación de órganos, que debería ser una constante para poder, se apaga lamentablemente una vida, pero se pueden otorgar otras, se puede mantener otras y eso es fundamental. Muchísimas gracias, Roberto. Buenas tardes. Pendiente desde la Laguna Eca, muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.